Aquí estamos como todos los sábados a las 4 para hablar de las noticias de realidad virtual Y esta semana tenemos cosas interesantes como el precio de las Playstation VR 2 y también la fecha exacta del lanzamiento También esta semana se ha estrenado un juegazo triple A para nuestras Metacuest 2 Estas y más noticias las vamos a comentar en el siguiente vídeo Soy Kabel Bellio, esto es Virtual Games y comenzamos Y vamos a empezar el vídeo de noticias por juegos Y es que esta semana se ha estrenado un triple A, es el Iron Man VR para nuestras Metacuest 2 Si, en exclusividad, solamente estará en Metacuest 2 Juegazo, aunque es el mismo que el de las Playstation VR, pero en este caso lo vamos a poder jugar sin cables en 360 grados y más definido Tengo vídeo en el canal donde saldrá una tarjetita ahí arriba por si queréis echarle un ojo A mí me está encantando y sentirme como Tony Stark, pues no tiene precio Bueno, sí tiene precio, 39,99€, pero vamos, es un triple A y a mí me está encantando Continuamos con juegos y este tiene muy buena pinta, es el Spirit 2 Que se va a estrenar en Metacuest 2 el día 17 de noviembre, o sea, ya a la vuelta de la esquina Aunque ya lo podremos reservar con un 10% de descuento Normalmente está en 29,99€, si lo precompramos ahora mismo nos ahorramos 3 euritos Bueno, menos da una piedra Juegazo que tiene muy buena pinta que le han metido el cooperativo Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, poder jugar misiones con un amigo Lo malo es que parece que de momento saldrá solo para Metacuest 2 Tendremos que esperar a ver si la sacan en la versión de PC VR o Playstation VR o VR2 El día 17 le daremos caña Continuamos con juegos y es que el Ghostbuster Rise of the Ghost Lord Handemort Nor, ha visto que mi inglés es perfecto Bueno, el cazafantasmas aquí en España Pues bueno, se retrasa hasta 2023 para Quest 2 y Quest Pro Ah, y también para Playstation VR 2 Juego multijugador hasta 4 jugadores, aunque también podremos jugar en solitario Y tendremos que cazar fantasmas, atraparlos evidentemente a lo largo de la campaña Así que juego que podremos disfrutar con amiguitos pero que tendremos que esperar hasta el año que viene Todavía no sabemos fecha exacta Y continuamos con más jueguecitos y nos vamos a la tienda de pico Y es que próximamente estará disponible el Red Matter 2 Ya estaba el Red Matter 1 en la tienda de pico y próximamente el 2 Juegazo que tenemos para disfrutar también en pico Para mi el Red Matter 2 es uno de los mejores juegos que hay en realidad virtual Y el mejor en Quest 2 Ahora también en pico, pues seguramente habrá que probarlo A ver que tal funciona, si funciona igual que en Quest Porque en Quest es una barbaridad Así que buena noticia también para los que tengamos ya pico 4 Ahora dejamos los juegos un momento Y nos vamos a la aplicación que todos conocemos para ver películas con amigos Es Big Screen, que se actualiza con iluminación en tiempo real Qué pasada, cómo se ve, cómo lo van mejorando Además le han metido un nuevo entorno muy acogedor y moderno Que es el Residence Esta actualización ya está disponible para MetaQuest y PC VR Vamos, si os gusta ver películas en realidad virtual con amigos Big Screen es lo mejor Hablemos ahora un poquito de software Y es que en este apartado tenemos una noticia muy tocha esta semana Y es la de que PlayStation VR 2 se lanzará el 22 de febrero Y costará 599,99€ Al final del vídeo os voy a dar mi opinión De si es caro, es barato o el precio es justo Por lo menos mi opinión Ese mismo día también saldrá una estación de carga Diseñada específicamente para los mandos PSVR 2 Sense Los pedidos anticipados se abrirán este 15 de noviembre Pero España no está entre ellos Qué mala suerte, por qué no, por qué no La estación de carga de PlayStation VR 2 para los mandos costará 49,99€ El pack de PlayStation VR 2 más Horizon Call of the Mountain costará 649,99€ Recordemos que estas PlayStation VR 2 tiene un monitor 4K HDR hasta 120 FPS Con pantallas OLED de 2000 x 2040 Esto es una barbaridad También recordar que tiene seguimiento ocular para Foveate Render Así renderiza donde estemos mirando y tendremos juegos mejores También el visor tiene retroalimentación acústica Donde podremos sentir el ritmo cardíaco de nuestro personaje O el impulso de un vehículo cuando circulas a gran velocidad O la lluvia, esto es una pasada, muy buena tecnología Los mandos también tienen una pintaza muy buena Con gatillos adaptativos Donde vamos a experimentar diferentes niveles de fuerza y tensión A interactuar con tu equipamiento o el entorno Por ejemplo al estirar una cuerda que se tensa cada vez más con tu arco Que pasada También tendremos un Fove que está bien Que no es una barbaridad de 110 grados Que bueno, es correcto, está chulo Y lo malo de esto es que irá atado a un cablecito a la PlayStation 5 Ojalá, ojalá No sé si será posible que lo hicieran compatible con ordenador Aquí sí que lo petarían Pues hasta aquí el vídeo de esta semana de noticias Y ahora quería dar un poquito mi opinión Porque he estado leyendo por ahí por Twitter De que las PlayStation VR 2 son muy caras Porque es un periférico Que tal, bueno, es un visor Y yo creo que tiene el precio justo Y os voy a decir por qué Porque tiene una gran tecnología Estamos hablando que va a llevar pantallas OLED Que va a tener una gran resolución en HDR Que va a tener hasta sensores El propio visor para sentir la lluvia Cuando te pasa una bala Para sentir velocidad Las pulsaciones Los mandos son una auténtica maravilla Vamos a poder sentir hasta cuando tiramos con un arco El tatatatatata La vibración es brutal Yo creo que el visor es muy potente Lo malo es lo del cable, claro Pero es bastante potente Hay muchos visores de ordenador Que van con cable Y que son más caros Y además necesitas un ordenador Bastante más caro que una PlayStation 5 Entonces si hacemos la comparación Pues yo creo que tampoco es tan caro Estoy viendo que la gente se está comprando La Metacuest Pro Que yo no la sé probar Tampoco quiero opinar mucho Pero son 1800€ para jugar a juegos Que los podemos jugar perfectamente con la Quest 2 Ahí la diferencia no es mucha Y que si lo vamos a conectar a un ordenador Para aprovechar un poquito más la pantalla Necesitamos un ordenador potente Un ordenador potente Estamos hablando de más de 1000€ Para jugar decentemente Si hacemos los cálculos Sale mucho más caro que PlayStation VR 2 Pues hasta aquí el vídeo de noticias Y de mi opinión Agradecería que si me estáis viendo Que creo que tú me estás viendo Que os suscribáis al canal Que es gratis Que le deis al like a este vídeo Y dejarme cualquier comentario Que yo siempre os leo Y os contesto También muchísimas gracias A los miembros de YouTube Os dejo por aquí Una tarjetita Del último vídeo Que he subido Del Iron Man VR Para que echéis un ojo Porque es un gran juego Muchas gracias de nuevo Y nos vemos Adiós Adiós Adiós